y peculado por uso. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Llamamos de voz, Populi. ¿Estará por ahí la nueva ministra del Deporte, la doctora Luz Cristina López? Claro, por aquí anda terminando de posesionarse. Ay, muy amable, doctora Darrabia. ¿Se me la podría pasar, por favor? Con mucho gusto, ya se la comunico. ¿Sería para hablar de cuál tema? Pues no, del apoyo a las críticas del presidente Petro con respecto a la inversión de presupuesto del deporte a la infraestructura. Se la comunico, pero ese tema lo manejo yo. Ah, yo no sabía. ¿El del deporte o el de la infraestructura? No, el de las críticas. Es que es absurdo que se construya un velódromo con todas las de la ley, pero el ciclista no pueda usarlo porque no tiene el casco, el traje, ni la bicicleta. Ah, no, pues claro. Eso sí me parece muy bien eso que dice. Eso no lo digo yo. Lo pienso, pero lo dice otro. Ah, perdóneme. Bueno, mejor si usted pregunta. Doña Laura Arrabia, le habla Jorge Alfredo Vargas, ¿me escucha? Sí, señor, aquí lo estoy oyendo. Gracias, doña Laura. ¿Estará por ahí el canciller Murillo? Claro que sí, ya se lo comunico. Es para tratar cuál tema... Bueno, se imaginara usted las implicaciones que se tendrían si no se firma el contrato de los pasaportes con Tomás Gercanzón. Ah, bueno, lo de ese contrato sí lo manejo yo. ¿Ah, sí? Sí, en cuanto a las implicaciones, por ahora no corremos el riesgo de quedarnos sin pasaportes. Bueno, por lo menos el presidente, el canciller y yo, pues recién lo renovamos. Ah, ya me imagino. Ya veo que no nos va a pasar a nadie, pero mire, señorita Laura, si le dijera que me pasara a un embajador que no la quiere mucho, ¿qué diría? Diría... ¡Que pase el desgraciado! Señorita Laura. Bueno, hasta luego. Y ya sabe que aquí estamos para comunicarle al que necesite. Gracias. Gracias, gracias, señorita Laura. ¡Que pase el desgraciado! ¡Ay, ay, ay, Dios mío!